Vamos pues, ¿qué tal mi gente? Aquí los amigos Los Maleantes Vamos a presentarles otro temita inédito que traemos por ahí Desde aquí, desde Bloomington, California, viejones Que lleva por nombre Johnny Ávila A ver qué les parece, claro que sí Ahí la va, saludazo pa' mi compa Paco El compa Edgar detrás de cámaras Arremanguele viejo, dice Domingo quince de mayo, ¿cómo lo voy a olvidar? La muerte de un gran amigo, ¿quién se lo iba a imaginar? Fue muy grande la noticia, Johnny Ávila se nos va Lo apreciaban sus amigos, las pruebas allá estarán Sencillo ya con el dedo, un amigo de verdad Con una alegre sonrisa, así te recordarán No se agüiten mis amigos, mejor pónganse a rolar Un cigarrito de Cush, así me gusta bandar Y toquenme el soldado blanco, no se les vaya a olvidar ¡Eso! Nueve meses pa' nacer, y en un segundo te vas De qué sirve ser angelito, si a toditos por igual Con la muerte no hay arreglo, no me le pude escapar Ese rancho en Manzanillo, ¿cómo lo voy a extrañar? También a todos mis hermanos, hermanos y a mis papás Un fuerte abrazo a mi madre, del cielo la hay de cuidar Ya con esta me despido, y les paso aconsejar No le teman a la muerte, la vida hay que disfrutar Porque cuando se te acabe, ya no volverá jamás No le teman a la muerte, la vida hay que disfrutar No le teman a la muerte, la vida hay que disfrutar